Te veo como medio molesto. ¿En qué momento, güey? A mí me dijeron que ustedes querían venir. A ver, no, no, no. ¿Quién te digo? No queríamos venir. No, 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 no queríamos venir. ¿No me está ayudando nada de este tipo de bromas? Yo sé que nunca el conductor hace esto. Voy a hacer una apuesta para jugar. Si no le atino, me aviento del paracaídas contigo. Pero si le atinas... Sí. Yo me rapo. Me rapo. Me rapo, ¿eh? A ver si, señores, ustedes ya lo vieron. Él mismo lo dijo. Yo dije que es Manuel Landeta. Vamos a descubrir si me voy a tirar del paracaídas o no. ¡Fuera máscara! ¡Emmanuel Paloma! Por un lado, me da mucho gusto verte. Por otro lado, me da mucho gracia que no fuiste Manuel Landeta. Manuel, me encantaría que nos acompañaras a que te eches de paracaídas. ¿Lo hacemos o qué? Pues mira, yo ya me comprometí. ¡Los vamos a aventar, amigos! ¡Los vamos! ¡Sí, señor! Oye, Manuel, ¿por qué estamos aquí? No es por tu culpa. ¿Por qué más vamos a estar aquí? Ah, pues sí va. Yo fui el que aposté. Pues apostando. Pues sí, pero yo lo hice de juego. O sea, para darle contenido al programa. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Me siento un poco loco por hacer este tipo de cosas. Y te sientes en familia cuando ves a gente que también quiere hacerlo. ¿Sabes? ¿Yo qué hago aquí? Cuéntame, plásticame. Pues te embarré. O sea, yo quería cómplices. Tengo un contrato, Manuel. ¿Y tú también? Yo también. Si le soy honesto, no sé cómo Televisa me dio permiso de hacer esto. No hay seguro. Se matan, pues se mataron. Pero sorprendentemente los dos están muy emocionados. Muy contentos. La verdad, los dos muy contentos. Bueno, pues yo soy Adrián Uribe, conductor de La Máscara. Espero seguir siendo conductor. Pues espero seguir teniendo vida, pues. Yo soy Emanuel Palomares, el cocho. ¿En quién es La Máscara? ¿Qué hago aquí? Estuve hablando con Emanuel Palomares hace unos días. Y me dijo que es algo que él lleva esperando ya como cinco años hacer. Y me da tanto gusto que pueda cumplir como un sueño hoy. Jamás pensé en hacerlo. No entiendo qué hago aquí. A mí me llamó Miguel Ángel Fox y me dijo, Manuel, quiero que estés en La Máscara. Vas a bailar, vas a entretener, vas a cantar. ¿En qué momento? Adrián, por otro lado, también está muy emocionado. Ayer me marcó para darme las gracias por haberlo traído. No, yo dije, ¿qué hice, pendejo? ¿En qué momento le aposté esto? ¿En qué momento le dije a Juanpa? Sí, me aviento contigo, Juanpa. Y Juanpa, ay, sí, yo me corto mis cabellos. Lo de Juanpa no hay problema. Si se corta el pelo, te compras una peluca. Si sale mal esto, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, como que es lindo cuando encuentras amistades que quieren hacer lo mismo que tú. Y como somos hombres de palabra, pues no podemos quedarle mal a nuestro público. Y sobre todo, pues a nuestro contrato, ¿verdad? Sobre todo. ¿Saben cuál es la probabilidad de que su paracaídas no se abra? ¿Qué? ¿Sabes qué? Hoy día me voy a mi casa. Adrián. ¡Guapa! Creo que eso es lo más bonito de este salto, que creo que por primera vez tenemos a dos personas que tienen muchas ganas de hacerlo. A ver, no quieras infundir miedo, pues que te atraemos. Creo que lo de la apuesta fue una excusa. Tanto Manuel como Adrián ya tienen muchas ganas de aventarse y creo que están muy felices de estar acá. ¿Cuál es su mayor miedo? Lanzarme a un paracaídas. Es que mira, si te pones a hacerle caso a la mente, yo no me aviento. Dice una frase, la acción cura el miedo. He ahí el reto y el crecimiento como persona, por eso estamos aquí, quiero pensar. Lo que sí es que hay una pequeña modificación y es que Jordi se nos fue, se fue a Dubai, y hay un nuevo paracaidista, no lo conozco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ilan, es mi primer día aquí. Ayer estaba haciendo diseño gráfico para una papelería y de repente me llegó una llamada que había unos famosos que se querían aventar de un avión, que si yo me animaba. Pero bueno, no creo que contraten aquí a gente que no es experimentable. La verdad no creo que sea gran cosa, la verdad yo ni estoy nervioso, a mí nada más me dijeron que tenía que jalar una bolita. Se maneja bien fácil, que es así como un papalote. Un dato curioso, yo le tengo pánico a las alturas desde bebé y además fui campeón de badminton en la secundaria, entonces yo creo que todo va a salir perfecto el día de hoy. Pues qué felicidad de estar aquí con ustedes. ¿Cómo van? Bien, bien, pues bien, o sea... Emocionados. Pues sí, muy contentos. Estamos contentos, lo que pasa es que no se lo hemos comunicado en nuestras caras. Te veo como medio molesto. ¿En qué momento? Cuéntame. ¿En qué momento sucedió esto? Esto, pues, yo, a mí me dijeron que ustedes querían venir, yo por eso armé. A ver, no, no. Esperen, ¿no quiero estar aquí? Pues así que dirías, uuuh. Claro que no. ¡Wow! Esto es una jugada clásica de Televisa, entonces. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Son vírgenes, nunca han experimentado esto. Digamos que esto, no. Pues mira, ahorita van a firmar unos documentos. Ok. Es por si se matan, pero es normal. O sea, siempre que alguien brinca aquí, tienen que firmar un documento. No me está ayudando nada de este tipo de programas. No, pues es la verdad. Vamos a brincar aproximadamente a 13 mil pies de altura. Ok. Van a tener una caída libre de más o menos minuto, minuto y medio. Minuto, minuto y medio. Ah, pues sí, es como hacer el amor, entonces. Ah, no. Vamos a intentar agarrarnos en el aire. A veces puedo, a veces no puedo. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está el baño? Ahorita, ahorita, te llevamos. Nos vamos a desmayar como Galilea también. ¿Sabes qué me motivó mucho? Ver a Jordi Rosado que se animó. Y además ahora es mega adicto al franquiaismo. Ya se aventó como dos, tres veces más. ¿Ves que nos va a poner eso? Te lo cambió tampoco. Pues venga, vamos a alistarnos. Muchachos, hay una última pregunta que les tengo que hacer porque al final es un deporte de riesgo, ¿cómo les gustaría ser recordados en caso de que güey muera? A mí, como alguien que fue muy boca suelta, que apostó a lo güey, pero que nunca le tuvo miedo a nada y que siempre se arriesgó. O sea, que va a alguien con palabras, que luchó por sus sueños, por lo que le gustaba, por lo que le quería. A rockear, muchachos. ¡Vámonos! Una pregunta. ¿Tenemos seguro? ¿Un seguro? No, en Televisa no hay seguro, ¿no? Tiene un punto. Ánimo. Yo creo que ahorita que estuve al avión es donde voy a empezar a sentir como, ya sabes, que estás a decir de... Es que ahora sí ya te cuesta atrás. Ahora sí ya no hay de acá. Quiero que sepan que estamos hablando de esto un día antes de que salga la pasta. O sea, en caliente cumpliendo... En caliente directo. Hay miedo, hay emoción, hay adrenalina. No tenía este ni plan para nada. Lo que ya está diciendo... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!